Las obras de construcción de la Ruta del Sol Sector 2 son acompañadas por los líderes comunales y veedores ciudadanos que reciben capacitación permanente en temas de control social como la realizada recientemente en Barranca Bermeja. El día de hoy tuvimos una jornada de capacitación con veedores del proyecto Ruta del Sol y líderes comunitarios de los centros poblados ubicados en el área de influencia de nuestro proyecto con el objetivo de que tuvieran una capacitación en mecanismos de participación ciudadana y que conocieran las diferentes herramientas de participación con las que cuentan ellos como ciudadanos para participar y para aplicar de acuerdo con la normatividad colombiana. Este proceso de capacitación se inició en el 2012 y en el presente año se fortalece para el bien del proyecto y de la comunidad. Bueno, uno de los objetivos planteados para la gestión social del proyecto este año es fortalecer todas y cada una de las veedurías que están compuestas para el proyecto de Ruta del Sol. Esta constitución de veedurías es un requerimiento contractual que hace la Agencia Nacional de Infraestructura y el proyecto en su compromiso con las áreas de influencia directa lo que quiere es fortalecerlas y que ellas tengan todas las herramientas y cuenten con todos los conocimientos para que les permitan hacer su trabajo como lo deben hacer. Mecanismos de participación democrática fue el tema principal de la capacitación. Porque les permite tener contacto directo con sus dirigentes, de tener un contacto directo con el Poder Ejecutivo o con el Congreso de la República que les sirve para que ellos eventualmente puedan hacer uso de los mecanismos en pro de las necesidades de la comunidad. Los asistentes a la capacitación reconocen los beneficios de estas actividades para sus vidas y para el trabajo que desempeñan como líderes de la comunidad. Bastante importante porque lo empapa a uno o le lleva a uno el conocimiento de lo que es la democracia. ¿Para qué? Para podernos seguir continuando siendo un líder de la comunidad que uno defiende. De las capacitaciones que se han dado con el Grupo Consol, me han servido de muchas cosas porque para mí me han servido para poder hacer un debate, poder opinar bien en una reunión, por ejemplo en las juntas de acción comunal, saber hablar, saber escuchar también. La concesionaria Ruta del Sol y Consol continúan capacitando a los líderes de las comunidades de la zona de influencia del proyecto vial más importante del país.